Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Que caminas solitario y callado Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entra a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decías de Marcio a mí me dolían Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos de ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vuelve mi vida y te prometo adorar de mi dulzura Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Yo quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Yo quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiereme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiereme, bésame otra vez Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiereme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiereme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiereme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiereme, bésame otra vez Gracias por ver el video